Yo no voy a decir al fin solo, si llega Carlos Pérez Jiménez, un llamar... Cómo lo siento, cómo lo siento... No sabes llamar a la puerta, o sea... A mí me dice Isabel, corre, corre, entra y cúbreme, me ha dicho. O sea que el boicote es institucional. Yo soy mandado. O sea, esto es ya como en Navarra, o sea, aquí el matador fue vellido y el impulso soberano. Sí. Pero nada, tenemos que quedar otro día, no sé. Igual... Y ahora que se nos ve además en el streaming... Oye, que ha habido muchísima gente y dice, ¿y por qué no lo hacéis antes? Pues porque estoy con el lanzallamas en la Audiencia Nacional, en lugar de utilizarlo en lo que tengo más cerca. Pues sí. Pues claro, pues desde ayer se emite todo el programa, además se ve perfecta. Sí, sí, yo he estado viendo esta mañana el iPad. Hasta las 12, o sea, ahora además todos los chismes ha habido, si por haber, luego además los libros, los cines... Bueno, vamos a hablar, he estado seguro que sí, Isabel. A ver. Lo de las 10 películas para ver en San Valentín que soy. Qué bueno. Y las 10 para romper con tu pareja, a veces tan necesario. ¿Por qué? No, pero me fastidia que no se me haya ocurrido a mí, la verdad, he de reconocer que es una de esas ideas geniales. Y ahora estoy pensando en qué película de esas pondría yo para romper. Bueno, vamos a repasar, a ver, películas para romper, porque películas para unir, pues no sé, supongo que saldrá lo factual y, ¿no? Sí, las clásicas de, pero para romper yo pondría las típicas, tipo Resident Evil, ¿no? Estas de Tombis y demás. Y Tomás Cuesta estaba muy en contra. Y han dicho que los vingueros también llevaba a romper con tu pareja. ¿Los vingueros? Y dice Tomás Cuesta que es muy buena. Entonces hay una gran... De miedo no, de miedo no pueden ser, porque eso te acerca a la pareja. Te van a romper, lo que pasa de Harrison Ford y Michelle Faith a donde le asesino, ese tipo de cosas, que de pronto el marido es un asesino, ese tipo son las que te llevan a romper. Sí, pero también atracción fatal, ¿eh? Ya, bueno, también, también. Atracción fatal creo que la van a poner todos los días en 13TV. Claro. Sí, 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 sí. No, aquí ya esto es la guerra sin cuartel. Bueno, iremos dando títulos aconsejables o desaconsejables. Sí, pedimos a los tuiteros que lo hagan. También que nos digan sus cosas. Sus opiniones, películas. Pero, pero, pero. Hoy ABC le pega una puñalada al juez Castro. No sé muy bien por qué. Voy a intentar explicarlo. Yo lo he visto un poco como puñalada y explico la razón. Es una página en la parte de sociedad en la que se explica que el juez Castro ha puesto a la venta por 1,4 millones de euros su residencia en Palma. Dice que se trata de una casa con vistas directas al mar en primera línea, que es una casa de 174 metros cuadrados, dos habitaciones, etcétera, todas primeras calidades. E incluyen imágenes de incluso el garaje, la terraza con ático. En el garaje además ha aparcado un BMW descapotable. Es decir, una especie de forma de decir. Qué rico es. Rico con un descapotable BMW negro en el garaje. No como la infanta, que es pobre. Que vende su casa por 1,4 millones de euros. Y ya al final de la información leemos que se trata de una zona que en el pasado es una zona de pescadores. De esas que hay en muchas localidades. Bueno, los que se han revalorizado en Mallorca. Claro, efectivamente. Que además tiene al lado dos casitas de lo más modesto que probablemente él haya reformado y que tenga una pinta estupenda y que pueda venderse por ese precio. Ya veremos. Eso, pero es una forma de decir. Mira cómo el juez Castro se mueve en un ambiente de 1,4 millones de euros. No puedo decirlo por el afecto a ABC y a Vieto, pero esto es lo que hizo el Partido Socialista por manos y pies, pezuña dirá alguno, de Rodríguez Ibarra, contra el juez que se atrevió a ir, el juez Marino Barbero, que se atrevió a ir a Ferraz con una orden de registro por la corrupción del PSOE. Que salió en el telediario diciendo aquí está la petición de un crédito. Bueno, ¿y qué? Un crédito de 400.000 pesetas, ¿eh? Para pagar, no sé qué ampliación del piso, una terraza o un balcón, no sé. Pero claro, ya montaban el pollo, hay que ver. Increíble este tío con el dinero de por medio. Juez, dinero, dinero, juez. Pero vamos que os persigue por ladrones. Bueno, lo mataron a disgustos, que se murió. O sea, fueron a por él de la manera más escarada, claro. A por él, a por él. Pero ¿qué quieren? Que le dio un infarto al juez Castro, pero... Es que es una vergüenza. Es confuso. O sea, pero vamos a ver, aquí los que han robado son la hija del rey y su marido. O sea, el juez no se atreve con ello. El fiscal los defiende. Y ahora resulta que son inocentes. Eso sí, se llevaron en unos pocos meses mil millones de pesetas entre Palma Mayor que Valencia. Y no se lo llevó el juez Castro, ni a su piso, ni al BMW, ni a la moto. No. Se lo llevaron estos para comprar, solo con eso, la mitad del palacete de Pedralbes. Y... Pero ¿esto qué es? Y además, así se defiende a la monarquía. Identificándola con la corrupción y atacando al juez. Pero hombre, por favor. Pero si dijo el rey cuando parecía que quería dejar de sucesor al príncipe, hace dos años y poco, en el mensaje de Navidad. Todos debemos ser iguales ante la ley. Así que vamos a ahorcar a este juez para que se entere. Pero si eso no lo hace ni el país. Yo no entiendo estas fobias, etc. Nos consolaremos con Alec Baldwin, que es un buen chico. Oye, por cierto, acabo de ver entre las películas, dice Juanma González, para ver en pareja. Y saca la de Amelie. Por Dios. Amelie. Vamos, si me lleva a mí alguien a ver a Amelie. Yo en Amelie sería capaz de romper con, vamos, a Baganer que resucitara. O sea, pero incluso antes del Palace. Somos de los pocos, porque hay muchos seguidores de Amelie, incluso de la sintonía esa que suena todo el rato sin parar en la película. A nosotros no nos gusta, pero tiene muchos seguidores. Hasta cuando los hombres de Paco hicieron unas escenas copiando a Amelie. Pues a mí sí me gustó. Dirty Dancing. Bueno, porque tienes un alma juvenil francesa. Debe ser eso. Me corto el pelo igual. Todavía tiene la melodía desencadenada y tal y cual. Y a Juppie y a Juppie. Tiene Juppie y a Juppie. A mí, yo, esa es la razón para no verla para mí. Porque aquí cada uno tiene sus manías. Pero bueno, es evidente. En la televisión no dejan de poner una película de Juppie Goldberg que es de monja que canta. Sí, Sister Act, Recho y dos. Es que tiene uno, dos o tres, no sé cuántas. Y además ahí está Maggie Smith también, que parece que Maggie Smith ahora la gente la haya descubierto en Downton Abbey. O sea, en cambio, sí estoy de acuerdo en cuando Harry encontró a Salinas. Esa película. Yo es que ver a Billy Crystal y darme ganas de, no sé, de abandonar el cine y la vida y todo. Sí, en general te deprime. Esa cara, esa cara, ese pelo, ese pelo que le nace de aquí. Sí, sí. Ahora lo mejor es cuando consigue que sea un flequillo de adolescente. Y lo consigue. Y lo consigue. Pues a mí me gusta. Pues ya está. Sí, y también, bueno, Lo Factual y, Notting Hill, y luego del guionista de Lo Factual y esto de Un Lugar en el Tiempo o algo así, la que se estrenó recientemente, que la vi ayer en Movistar TV, en Imagenio, esa también está muy bien. No tiene el nivel genial de Lo Factual y, pero es muy tierna, muy cariñosa y además tiene lo más difícil, que es que te presenta que hay que vivir, disfrutar de lo que tienes y llegar al final, pues, con una sonrisa, que tampoco te vas a poner, si te vas a morir igual, porque te vas a poner de mal genio. Es una película amable, hombre, no llega al nivel de tal, pero, hombre, por encima de Ghost y de otros fantasmas, pues, claro, por supuesto. Pero también, y Historias de San Valentín, lo niego, Juanma, no estoy de acuerdo. No te gusta. Estoy viendo a Julia Roberts con este maromo. Bradley Cooper. Bradley Cooper. No está mal grande. No me convence. Él y ella sí, esa sí, esa es buena. A ti tampoco. Es implacable. No sé, hombre, yo prefiero ver Encadenado, si estamos hablando de películas de amor, las de verdad, de amor. Titanic se para. Vacaciones en Roma, no estoy de acuerdo. Lo que más me gusta es Cortés Cabanillas. Hay a mí vacaciones. Sí, hombre, Cortés Cabanillas cuando se presenta. Sí, sí. Cortés Cabanillas, ya. Y App, esta sí me gustó. Sí, App. La de dibujos. La Spencer Tracy. Sí, 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 sí. Pero no para pareja, ¿no? App. App. Pues no sé, es que Juanma es una persona original y además lo que a uno le pone, a otro le quita. O sea, eso es claro. Con la galería de películas, sin embargo, que no pondrías para espantar a su pareja, sí que es verdad que ha tirado más por la acción y ha incluido una que me divierte, que es la de Showgirls. Claro, imagínate, vosotros los varones, pues lo entiendo, pero nosotras viendo a esa panda de chicas guapas todo el rato haciendo striptease... Te refieres a esas chicas que tienen un balón de plástico a la altura de cada seno, que en un caso es una pelota de golf y en otro es uno de balón mano. Y ambos igualmente artificiales, grotescos y ridículos, con unos movimientos imposibles y con un aspecto lamentable. Y demás feas. Bueno, pues algunas, la verdad es que también. La que, fíjate, una de estas películas que yo he visto... Pero Casablanca. Eso es ir a pichón parado. Efectivamente, apostar a la carta ganadora. Esa de Robert Redford y Demi Moore con Woody Harrelson, en la que... Se ha disparatado. Esa es la película más disparatada que yo he visto en mi vida. Perdona. Vamos a ver, primero, un millón de dólares para cortarte con Robert Redford. Es que no tengo ahora mismo un millón de dólares. Esa es la primera cuestión. Y luego la segunda, que está casada con Woody Harrelson. O sea, como... Hay dos razones. Si la historia hubiera sido al revés, que ella estuviera a casa con Robert Redford y le ofrecieran un millón por acostarse con Woody Harrelson, tendría sentido. Sí. De hecho, hay una versión española, creo que anterior, de Antonio Gariza y Sonia Bruno, que va por ahí. ¿Qué opa Sonia Bruno? Pues era guapísimo. Era un millón de pesetas. Era un millón de dólares. Pero bueno, era por ahí, ¿eh? No me acuerdo exactamente cuál es el título, pero seguro que había pasado. Pero era para costarte con Gariza. Hombre, y diez. O sea... Pero yo ahora... Oye, lo que cuesta vale. Claro, claro, claro. Y lo que vale cuesta. Yo he hecho una tercera categoría, que es películas que ves y sales discutiendo del cine según las ves. Y yo recuerdo que esa película de Robert Redford y Demi Moore yo salí discutiendo por esa misma razón, porque yo decía... Y además Redford estaba bien, entonces. Incluso lo barajas, ¿no? En el escenario de la pareja, ¿no? Y dice, pero bueno, sin el millón, no sé, no. Y dices, bueno, oye, si estamos muy mal de dinero y hay que hacer un esfuerzo, pues se hace... Con mil duros, no sé. Y además con Robert Redford. Para estar así, mil duros, para estar así. Pero lo de Gariza no te convence tanto. Lo de Gariza no. No, hombre, Gariza, José Boda, pues no. Es que ya empezamos a discriminar, o sea, ¿qué falta de profesionalidad? Por la pareja, pues lo harías con Demi Moore, dices, bueno, venga, voy a hacer este esfuerzo para sacarnos del agujero. No, con la de ahora. Está loca perdida. Ahí sí me quedo en el acto. Tiene que tener algún tipo de cosa mala. O sea, pero es un riesgo mortal. O sea, chicos, que no sé. Pues es una de las que te hacen discutir. Pero tú la ves, pero tú la ves ahora cómo está. Sí. Con los ojos... Desde que le dejó el novio a Aston Kasher, ¿no? Claro. Ella no ha vuelto a ser la misma, ¿eh? Bueno, sí, sí, ha vuelto a ser la misma loca que cuando... Tenía otro novio más joven todavía. Sí, 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 creo que ahora a los últimos se lo han prohibido, porque no había entrado todavía en la high school. Como decía aquel cómico inglés, dice, perdonen, en un acto dice, perdonen, Joan Collins no ha podido venir porque está asistiendo al nacimiento de su futuro marido. Qué bueno, qué bueno. Bueno, yo he dicho el otro día al novio de París Hilton en la tele, al modelo español, que tiene veinti... No lo recuerdo, pero... Tiene veinte, lo... Tiene veintidós, me parece. No es delito, no es delito. No, no, o sea, eso es... Veintidós, y lo reconoció, claro, le hicieron reportajes, sale de un magnífico hotel, coge un coche estupendo porque lo patrocinaba, pues me parece que era Porsche y coge un Porsche. Y dijo, no, no, que él era consciente de lo bien que le había venido ser el novio de París Hilton, claro, forraba hasta las orejas ya, está. Bueno, ya veremos lo que le deja, ¿eh? Bueno, pero él ahí está, hombre, está bien, es un tío guapetón y está triunfando de una manera tremenda. Y lo que yo, lo poco que veo la televisión, y lo quería comentar, me imagino que Rosa lo habrá visto, claro, porque Rosa lo ve todo. O sea, lo ve todo, es más, la mitad de los programas de televisión en España se hacen para que los vea Rosa. Para que los vea Rosa. Así un ojo en el... Sí, sí. El nuevo programa de Belén Esteban. Bueno, pero no es nuevo, no es nuevo, ¿eh? Bueno. Es decir, lo que pasa es que se ha desgajado del Sábame de Lux. De hecho, pusieron el nuevo ya solo, que era el de Marrakech, y el de Granada, que ya se había emitido. Ya se había emitido. Que estaría con nuestros amigos los mayas. Claro, que estuvimos en esa misma casa y estuvimos con esa misma gente y todo. Pero, ¿cómo es el de Marrakech? El de Marrakech es divertido. Lloraba, lloraba. Cuando llega ahí a la plaza. Por supuesto, las referencias cinematográficas no son, aquí se rodó el hombre que sabía demasiado, aquí Doris Day, aquí no, porque ya va la mamunia, ni nada. En ese sentido está muy bien, porque no va de nada, ¿no? No, no, para nada. Le dicen, sí, aquí se rodó sexo en Nueva York 2, eso sí. Y entonces, cuando llega a la plaza, un moro dice, ¿verdad? Y dice, que me conocen aquí, flipo. Y la tía hace así, y muy graciosa. Y luego, va con un camello, la suben a un camello, ¿viste? Cuando el camello dice, pues esto del camello está bien, porque ya la princesa del pueblo con un camello ya es más de palacio. Y tanto montar el camello. Le invitan a almorzar en una casa, se queda dormidas, le cogen, le tapan con una manta, se queda totalmente frita. Pero una hora y media. Y dice, ay, me estoy durmiendo. Dice, uy, si se van. Dice, bueno, pues luego me vienen a buscar. Mira, porque con poco más hizo Andy Warhol una de sus películas más célebre. Pero es que Andy Warhol ha hecho eso antes de que el reality se convirtiera en algo. Pero Andy Warhol soñaba, se conformó con Joe D'Alessandro. Pero eran ocho horas que estaba durmiendo el chico, como siempre, desnudo. Porque el problema de Joe D'Alessandro es que no se podía vestir, no le dejaban. Pero estaba para eso, además, también. Pero ocho horas durmiendo, creo que era. Pero hora y media de Belén, dormida, valen por ocho y hasta por dieciocho de Joe D'Alessandro, la cima blanco y negro. Como salió corriendo con el dentista de la plaza famosa. Claro, todas esas cosas le sentinan. Le enseñan el Corán. ¡Ostras, qué gordo! Hay una versión especial reducida, la recomendaba el viernes, que una vez se la podemos pasar. No, no. Bueno, o sea, Belén Esteban se convierte al islamismo y echamos a perder. Perdemos Navarra y luego ya España y viene el moro y se acabó todo. Un comentario de texto del Corán, ese reducido, sería tela, porque es la parte fuerte de podemos pegar a la mujer cuando tiene la menstruación, etc. Sí, sí, es tremendo. Pues mira, de las películas, los oyentes, por ejemplo, dice José María Cruz Barragán que es Verde Doncella, la de Sonia Bruno con Antonio Garita. Ya el nombre Verde Doncella, que es un nombre de manzana también, Verde Doncella. ¿Ves? Ese ingenio no existe ahora, porque Torrente 4, con respecto a Torrente 1, 2, 3, pues no es mucho. Y continúa. Dice el doctor Spielman que Fightless de Irman Berman, dice, con esa se rompe seguro, de entrar a cienes juntos y salir cada una por su lado. Bueno, Berman, y tú ves el séptimo sello, y en el momento en que el ajedrez juega más bolsido con la muerte, o la muerte con más bolsido, o la muerte con ambos, o ambos con un bolsido, y tal, la depresión está. Pero con cualquiera de Berman. Sí, sí, sí. Persona, por ejemplo. Vas a ver persona y sales convertido en guiñapo. ¿Y cómo se llama la de Ingrid Berman y Lee Fullman? Que esa es tremenda, esa es como diciendo, no quiero tener madre, no quiero tener hija, no quiero tener nada. No, no, tremendo. Y Fanny y Alexander, que la revisité el otro día. Tres generaciones, tres generaciones olvidables de Suecia. Con razón el tío huyó a un paraíso fiscal cercano. Qué locura. Pues Antonio Morales recomienda Los Puentes de Madison, pero para estar bien. Sí, sí, sí. O sea, está muy bien. A mí, y no la recomienda Juanma, en las cosas que dice en contra, hay un montón de películas de acción. Oye, ¿y quién le pone las películas de acción? No sé qué tiene contra Mel Gibson, un hombre estupendo. También, mira, podemos hacer algún día series que unen, porque Anatomía de Grey es esas series que unen a la pareja. Y Dexter, Dexter, cualquier crisis, pues sí, hombre, sí, porque ves juntos Dexter. Y además, tú sabes que eso va a acabar, tiene que acabar mal. O sea, el crimen, una temporada u otra, otra, en algún momento, algún año, acabará mal. Porque esto de matar al prójimo, a la larga, en Estados Unidos, no está bien visto. Pero ves a Deb Morgan. Yo estaba totalmente enamorado de esa policía. Es la primera vez que me gusta a una flaca. A mi parte lo presento. Pero mi señora lo entendía. Dice, además, se acabará mal. Y además le gusta que es cargada. O sea, ¿cómo no voy a entender que le guste que es cargada? Y ella, que a mí me gusta Deb Morgan. Pero, bueno, eso, ¿cómo no va a unir? Bueno, pues es unidos en el crimen. Pero es que hay películas que unen, efectivamente. Pero dice unas cosas tremendas. Dice que Comando desune a las parejas. ¿Pero por qué? Los mercenarios. ¿Por qué los mercenarios? No lo sé, pero debe ser de la misma manera que puede desunir Sonrisas y Lágrimas, porque no a todos los hombres les gustan Sonrisas y Lágrimas. Entonces, es decir, que hay tipo de películas que o eres de ella o no eres de ella. Es posible, pero no les gusta. Puede enfriar un poco la relación, Sonrisas y Lágrimas, pero no te vas a pelear por Sonrisas y Lágrimas. O sea... Sí. Por ejemplo, te peleas con Amor, de Janeque. Yo con esa me he peleado. Bueno, pero al mismo tiempo... He salido peleada. No, ahí lo que sales es consternado. Sí. Sí, y peleada porque no lo harían por mí. ¿Cómo que no lo harían por ti? Nadie me quiere tanto. Tú preparándote para irte a Suiza. Me voy a preparar el viaje a Suiza. La película, pero me parece... ¿Tú quieres decir cuando seas en Manuel Riva con 80 años? Sí. Me parece de esas... Adelantes acontecimientos... Te llevan a discutir porque piensas que quieres que haya alguien a tu lado que haga lo mismo que el protagonista y sin embargo... Pero luego hay gente que a la vez piensa que eso no... No se debe hacer, efectivamente. No se debe hacer. Y ya este debate filosófico, vamos a cambiarlo por la pausa de publicidad y si quieres abordamos el tema de Rosa Benito en Sálvame. Sí, que es un asunto... ¿Quién sabe cuál es el tema de Rosa Benito en Sálvame? No se sabe, pero parece... Hay rumores de que tiene que ver con el dinero. Hombre, pero ayer Carlota estuvo hablando un rato y yo al final no me quedó muy claro todo, ¿eh? ¿Quién es Carlota? Carlota, directora de Sálvame de Luz. Ah, que ya... Que fue allí a dar explicaciones. Claro, va al diario para explicar por qué... Me encanta. Eso es transparencia y no la de la casa real. Sí, sí, sí. Bueno, pues Gáez. Centros auditivos especialmente pensados para esas personas que están preocupadas por la salud de su oído o por su audición, que a determinada edad empezamos a perder. El número de información es el 902-026-024, repito, 902-026-024 y la primera visita es completamente gratis, así que nosotros recomendamos a nuestros oyentes que pidan fecha y hora para cuidarse su oído. Bueno, no opone como cosa que une, pero a una pareja gay yo creo que Ben Hur es un imán. Es verdad, no han visto esa perspectiva. O sea, no va a ser tan evidente, ni Broadback Mountain ni la montaña de... ¿Por qué dice Broadback Mountain por esa escena de...? Claro que ahora lo están haciendo en... No, por nada, pero más explícito que cuando está Mesala muriéndose, quiero que me veas, me han roto las piernas, estoy moribundo. Y ahí, sí, sí. Y está Judá Ben Hur, no voy a echar todo un gesto, asombrado. Imperterrito. La pasión tremenda de Mesala, Stephen Boyd, nunca ha aparecido más hombre Stephen Boyd que en ese momento tan bien. Aunque le hicieron la, según el celular de oculto, le hicieron la putada de la escena esa medio gay que él no tenía ni idea, claro. Bueno, ni Charlton Heston tampoco. No, Charlton Heston creo que se murió sin entenderla muy bien. Sí, pero Charlton Heston está para dejarse querer, que eso lo ha hecho siempre divinamente. Sí, las películas de Charlton Heston son... También une mucho las de... De momentazos. Algunas de Carina. Hombre, todas, o sea, mira. Encadenados. Indiscreta. Indiscreta. Luna Nueva, con Rosalind Russell. Luna Nueva es tan periodística que no sé yo si... Sí, hombre, sí, porque es el destino. Pero no es de amor, no es de amor. Sí, como no es de amor. Es de cabrón, es de aceptación. Bueno, pero enamorados, sí, pero enamorados. Pero de amor a amor es encadenado e indiscreta. Una siendo jóvenes y otra siendo maduros los dos. Sí. Cari Granning-Gribberman. Él y ella están muy bien. Y Audrey Hepburn. Audrey Hepburn en charada también está muy bien. Muy bien. Pero es que es tan divertida que es otra cosa. Es cosmética, es cosmética. No me... Es que ella era fantástica. Nuria Richard, nuestra compañera, dice que ella elige como favorita de las románticas Olvídate de mí, de Michael Gondry, y José Antonio Morales, el diario de Noah. Y es que es verdad que tiene muchos seguidores esa película. El diario de Noah es que no soy diarética, pero podría ser. Yo igual me subió la insulina. Y entonces... La otra, la de Harrison Ford y la otra, la del hotel. Yo creo que a mí de Harrison Ford lo que me parece que une es En busca del arca perdida. Ah, no, claro. Porque sales tan... Gris es una película que une a cualquiera. Claro que une. Sales tan contenta. Y tan divertida. Dirty Dancing también une. No. A mí estar guardada... Y te hace bailar. Bueno, el personaje fantasma de Intimina, Toma Baril... Lo tengo, lo tengo, lo tengo. Bien, bien. Lo tengo. Buenos días. Bueno, primero, ¿quién era el personaje fantasma o fantasmón o fantasmita o ghost de la semana pasada? El personaje fantasma de la semana pasada pues lo escuchamos en contestador, ¿no? A ver, sí, sí. Vamos a escucharlo. El personaje de esta semana es la varonesa Thyssen, Tita Cervera. Es Tita Thyssen. El personaje es Tita Cervera. Carmen Cervera de Thyssen. Tita Cervera. La respuesta es Carmen Cervera. Es Carmen Cervera. Esta es una de las pioneras en vivir del cuento. Tita Cervera, varonesa Thyssen. Es la varonesa Thyssen. Más claro el agua. El personaje de la semana es la duquesa de Alba. Se trata de la duquesa de Alba. Pues, sí, sí, pues hemos escuchado al contestador. ¿Cómo podéis participar en este personaje fantasma? Llamando al 91 409 0503. 91 409 0503. Y de ahí dejáis un mensaje en contestador o enviando un correo a sexo arroba es radio punto FM. Intimina es una marca que se ocupa de los cuidados íntimos de la mujer, que ha innovado el mercado con productos que yo creo que las mujeres nunca habíamos pensado en ellos, pero desde que están dices, ah, mira, si es que en realidad lo necesitaba, ¿no? Pues eso mismo. Se pueden encontrar en farmacia, en parafarmacia. Y esta semana hay premio de uno de esos productos. Uno de esos productos. Y en www.intimina.com, que ahí encontramos la tienda online con todos los productos de Intimina. El premio de esta semana es la Lily Cup, que es la primera copa menstrual que hay en el mercado, que es una alternativa, pues, muy eficaz a compresas y tampones. Y muy barata. Y muy barata, porque claro, la compras una vez y chimpum, ya no la compras nunca más y es como si fuera una tetina de biberón. La hierves, la guardas y hasta el ciclo siguiente que la puedes volver a utilizar. Pues este es el premio y os vamos a ir leyendo las pistas. Podéis participar a través de contestador automático, a través de correo electrónico y entre todos los que acertéis, que yo creo que vais a acertar todos menos yo, pues os entráis en este sorteo. A lo mejor esta sí, mira. Esta sí, voy a tapar la respuesta para no leerla y así jugar mejor. Pero la de Karen Cervera lo han acertado muchísimo. Ah, bueno, lo han acertado muchísimo. Por la compusión con la duquesa de Álvaro, por los títulos nobiliarios. No, por la arruga, es bella. Por el pelo también, por el pelo. Sí, 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 pelo tan frito, chamuscado, vamos, más que frito, vamos, calcinado. Rebojado. Bueno, que se me ha olvidado decir que la ganadora de la semana pasada, de esta semana, ha sido Rosa Barea y que ha escrito o ha dejado un mensaje en el contestador desde Madrid. Primera pista, nuestro personaje fantasma de esta semana tiene en su currículum un largo historial de apariciones televisivas. Sin embargo, sigue luchando porque la definan como actriz. Ya está. Sigue, sigue. A ver. No, estoy pensando, sigue, sigue. No, porque si piensas, se nos va a la publicidad. Bueno, ya, bueno, pues no podemos decir que no lo haya intentado, aunque hay que reconocer que su rostro aparece más en campañas de publicidad o en las portadas de la prensa rosa que en la gran pantalla. Y eso que ella es toda una luz de domingo. A mí esto de luz de domingo me suena un montón. Anda, me ha hecho cambiar. Yo creí que lo sabía en la primera y ahora lo sé en la segunda. O sea, que te has columpiado. Me he columpiado, pero vamos, o sea, sí, 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 en un columpio barca, de estos que cabe todo el familión y el... Un poco lioso, ¿no? Sí. Ahora, con esto ya lo tengo claro. Yo ya sé que es una luz de domingo. Sigue, sigue, sigue. Pero de la luz de domingo está casada después, desde hace casi una década, con un albañil que se hizo cantante después de pasar por un programa de talentos en televisión. Es una de las parejas favoritas de los españoles. No me lo invento yo, son los resultados de un estudio realizado por el Instituto Sondea en el año 2012. Y además, aunque se llame Sondea, es verosímil el resultado. Y además están enamorados. Y si no, lo fingen tan a la perfección. Oye, yo le escuché una conversación telefónica de ella, en directo, estaba hablando con su marido y me quedé alucinada. Por lo de los 10 años y que se mantenga ese... Sí, señor. Les va bien, sí. Por el cariño. Sí, les va bien, sí. No, mucho amor, mucho amor. Es que esas cosas se notan, cuando están, se notan. Sí, claro. En breve la veremos compartiendo plano con uno de los guapos oficiales del panorama nacional, Miguel Ángel Silvestre, en la serie Galerías Velvet. Sí. Y la última pista, reina de las alfombras rojas, está considerada una de las It Girls de referencia. Precisamente está siendo duramente criticada porque se ha descubierto que sus estilismos no son tan originales como creíamos. Hay un artículo de Rosa Belmonte en Chic sensacional sobre esta cuestión. Sí, sí, sí. No se pronuncia del todo. No, bueno, ahora te cuento... A ver. Puedes hablar, aquí hay libertad de expresión. Además, aprovecha mientras haya porque... No, 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 porque es verdad que le había dado más caña, pero justo cuando estaba escribiéndolo me llamó alguien de su cercano y entonces me contó determinadas cosas y entonces ya lo suavicé, es verdad. ¿Ves por qué no hablo yo con los políticos? Pero determinadas cosas de su originalidad o no, porque a mí me parece una polémica que es absurda. No, a mí me parece una polémica absurda, es decir, por si los estilismos son iguales todos, es decir, si todas las niñas van vestidas igual, es decir, ¿cuál es el problema? Pero si el valor es que se lo pone ella. Claro, claro. No es lo mismo, la modelo del ego-blogger. Es lo que se mete con ella, yo no lo entiendo. Que ella, va, 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 te meten por guapa. Claro, guapa, que lo luce muy bien. Porque lleva diez años casada con el mismo, ganando dinero y el famoso. Y no se lo pueden explicar. Y le va bien. Pero sí es intolerable. Claro que sí. Todavía un año, dos, pero diez. Y porque es simpática y porque suele ser... Es accesible. Sí que lo es, sí, sí. Es buena actriz, va a tener un gran éxito en esta serie que está sonando mucho. La serie creo que es bastante horrible, pero... Sí, es horrible, pero... Pero Luz de Domingo era una película maravillosa. Pero si no la habéis visto. Luz de Domingo sí. Yo sí he visto el primer capítulo. La serie no ha empezado toda la vida. Pero a mí lo que más me gusta es Aitana. Bueno, eso está bien. Sí, es para si yo te entiendo. Aitana es, bueno, ya va de malísima. Hace de malísima. Hace de malísima y está... Porque claro, los mejores actores son los de detrás. Es decir, no son Paula y Miguel Ángel, sino Saitana, José Sacristán... Son todos los demás que hay allí. Incluso Martazas. Sí, después de esto. Y Bellez también. Después de esta pista no entran, es que ya... Es que ya no sabemos ya qué hacer. Es que ya... Ahora no está viniendo bien la campaña. Sexo arroba es radio.fm o un mensaje en este contestador. 9 1 4 0 9 0 5 0 3. Muy bien. Pausini. Sí, World Vision, Federico. Para todas esas personas que estén pensando, hoy es San Valentín, ¿qué puedo hacer yo para hacer una buena acción? Por ejemplo, ya hemos 10 años juntos, nos va bien. ¿Qué podemos hacer? ¿Algo bueno? Pues sí, apadrinar un niño. ¿Se puede apadrinar un niño? Claro que sí. Mali, en Bolivia. Es una de esas buenas formas de celebrarlo. A mí me daría gran alegría. Puede apadrinar un niño y apadrinar un niño. Y apadrinar otro. Eso, y así los dos, sí. Y los de World Vision, los de World Vision tienen una ventaja, está mal decirlo, pero es cierto que es mucho más barato. Más barato y no... Claro, a partir de 60 céntimos. No te despierta por las noches y otro tipo de cosas. Sí, te manda una carta cada 15 días en lugar de llorar cada 15 minutos. Bueno, hay un número para informarse, es el 990-2022, repito, es gratuito, 990-2022, la web es apadrinamiento.es. Última pausa en esta hora y cuáles son los asuntos, así que más ves... Veo que de Rosa Benito no queréis hablar bajo ninguna circunstancia. Uy, pero ahora vamos a ver parejas, ya que estamos en San Valentín, vamos a ver parejas en un nuevo programa de televisión que ayer me comentó Laura Sánchez, que ya va a participar con su novio, con... Ascanio. Ascanio, con David Ascanio, pero también que es como un mira a quien baila, pero de parejas. Pues precisamente de mira a quien baila, Miguel Avellan el Torero ha desmentido lo de Elena Tablada. Ha dicho que si no he coincidido con ella nunca. Bueno, a lo mejor es que no sabía quién era, son dos cosas distintas. A mí me lo habían asegurado, lo que pasa es que como no lo tenía confrontado, lógicamente me callo, pero me lo habían comentado. ¿Pero puede ser eso? Un momento dramático de la mañana, te despiertas con alguien y este está, es tú. Esta me suena. O sea, que ni se conocen. Pero, ¿qué es? Él diga que ni se conocen. La chica de ayer, o sea, si está en la canción. Ya. En fin, tremendo, tremendo. Pues vamos a ver a Cañizares con su mujer bailando. Por un momento pensé que Monseñor Cañizares, digo, la Virgen, el Cardenal. Sí, bailando con el de Alcalá, el de Alcalá. El Cardenal es muy marchoso, eh. O sea que... Todos los que han pasado por Murcia son maravillosos. Y a Juan Riboy y a Pastora, entre otros. Oye, ¿y volverán Sonia Ferrer y Scassi? ¿A bailar? Ahora que dicen que han vuelto. Ah, pero la misma que se tira de un trampolín pueden bailar, claro. Ella tiene mala rótula. Claro. No sé. Tiene mala rótula. Se la fastidió esquiando hace unas semanas. Bueno, pero... Pero él le hace unos buenos masajes. No, y además con una férula eso se arregla. Claro. Y además si no, pues bailas agarrado. Y ya mucho mejor. Claro. Ahora ya no se baila agarrado. Hombre, depende. En nuestra época sí. No, en nuestra época bailábamos aferrados. Era una cosa distinta. Y había una violenta tensión entre la, digamos, lo que ahora llaman propositivo y lo pronegativo. Lo pronegativo, ya. Es decir, el cal al sol, como se decía. Es decir, que uno trataba de acercarse y te plantaban inmediatamente el brazo en alto. El brazo. En mi caso en bajo, pero plantaban igual. Sí, sí, te cogieran el hombro y te hicieran así. Sí, quieto león que hay bellotas. Todavía no. Era así, era así. Bueno, entonces, parejas que se llevan bien y que van a bailotear y tal y cual. Sí, sí. O sea, avellana y tablada, nada, nada. No, eso es ya ha bailado bastante y no se han conocido. Dice avellana que no se conocen. Nada, pues nada, descartado. El rey y la reina tampoco. El rey no está para bailar. No, no, el príncipe y la princesa podrían. Oye, ayer estuvieron estupendos en EFE, ¿eh? ¿Qué hicieron en EFE? Ayer era el aniversario y estuvieron. Ah, pero no, sí que habían escrito algo porque, oye, ya. No, pero Leticia estuvo allí y dice, jo, 20 años han pasado. Dice, ¿cómo ha llovido cuando visitó la asociación internacional? Guapa saludando los dos juntos. Es que ya está bien, a ver si ya les dejan un poquito en paz. Lleva una súper minifalda, Leticia. Muy minifalda. Se lo puede permitir, siempre tengo unas piernas estupendas. Muy guapa. Sí. Muy bien, la verdad. A mí me gusta mucho verles así de bien. Es que como tienen tantos detractores, que es que tampoco me parece bien. Yo reconozco que una de las cosas fundamentales a favor de Leticia es los que están en contra. O sea, reconozco que habría argumentos para criticar. Ahora bien, viendo los que lo atacan, el nombre de su majestad, el rey de Estoril, entonces ya es que me toca las narices. Es que todo no lo puede hacer mal, como todo no lo puede hacer bien. Claro, es que nadie es así. Pero oye, pues no sé, unas veces haces cosas bien, pero permanentemente. Porque es la manera de debilitar. Y si le defiendes es que te dicen que eres cortesano y dicen, ¿qué tontería es esa? No, pero hombre, eso lo hacen precisamente los cortesanos para alargar todo lo posible en momentos de la abdicación. Si fuera dentro de 10 años, mejor. La única manera de debilitar la posición del príncipe, que es el doble de popular que su padre en todas las encuestas, es el matrimonio. Pues sí. Tocan las narices a Leticia, que aún así es un poco más popular que el rey. Estando a la baja, es más popular que el rey. Y subirá. Bueno, y subirá. Y saca su propio dinero del café. Exactamente. Oye. Como cualquier joven de su edad. Claro. Y si no, coges un helicóptero. Ahora, la quiero ver declarando ante Montoro. Porque si te ponen un sueldo, eso ya no es una asignación. Ya. Entonces, el sueldo hay que declarar. El 54%, Leti, no sabes lo que es eso. Bueno, lo ha sabido, porque ya ha trabajado. Es como Cristina, que no ha trabajado en su piñetera. El rey no paga la seguridad social. Lo contaban este fin de semana a raíz de toda la historia de la operación y de... Sí, también tenía un sueldo. Que no era autónomo, que tenía así como un estatus extraño. Pues sí, hombre. Y luego todo... Está en la Constitución. Vamos. Es impune. A partir de ahí, si eres impune, no solamente no pagas. Podría atropellar a Montoro. Y ese servicio a la humanidad no iría ni a la cárcel ni nada. Al contrario, subiría su popularidad enormemente. Hombre. Bueno, estaba guillada. Darle un susto. ¿Has visto la cara de Gremlin? Se ha cambiado de gafas, Montoro. Ay, no lo he visto. Este es muy grave. O sea, Montoro, con todos los casadores de segundas, se ponen unas gafitas con un color aquí. Cuando va de verde, solamente ridículo, como toda gente de mi edad que te pones ahora de verde, de fosforito. Roca, ¿las lleva hace mil años rojo? No me hagas hablar de... No, no. Durán. Durán, perdón, perdón, perdón. A eso me refería. Durán, Durán, sí. Pero ya lo último le vi en azul. Y de ahí al rojo... O sea, en el verde, vean. El azul ya es como el ámbar. Va, pasó algo más grave. Y es o violeta o rojo. Y ya en ese caso nos suben los impuestos con toda seguridad en 48 horas. Ya. Porque a Montoro lo dejás solo. Y el otro día le vi, sonrió, y se le han puesto los dientes de Gremlin. Bueno, no sé si es una fila o varias. Y todo es Gremlin. Pero y el mechón así como verde de pelo de Gremlin, eso es lo siguiente, ¿no? Eso es lo siguiente, claro. Vamos a mojarlo. Si es violeta o morado, es tendencia. Sí, sí. Es tendencia. Sí, es hit boy. Sí, sí, sí. Bueno, vámonos a... Límite 48 horas otra vez, me parece, en el corte inglés, ¿verdad, Laura? Sí, este viernes, sábado y también el domingo en los centros con apertura. Y hoy San Valentín con lo que seguro que no fallamos es con un perfume. A quien no le gusta en el límite 48 horas podéis disfrutar de una selección de estuches de fragancias con hasta un 30% de descuento. También podéis conseguir la moda, que más va con vuestro estilo, con el estilo de vuestra pareja, al mejor precio. Por ejemplo, blusas, tops, pantalones y faldas para mujer por solo 19,99 euros. Pero solo este viernes, sábado y el domingo en los centros que abren. Bien, los que abren este domingo son los de Valencia, excepto Ademuz, la Comunidad de Madrid, Alicante, Jaime III en Palma de Mallorca y Cartagena. Y como siempre podéis seguir al Corte Inglés en Facebook. Bueno, pues muy bien. Traminal. Nos vamos a ir a las noticias, pero antes adelantemos la última hora. Robocop, que es esa película que hay que ir a ver con tu pareja, ¿verdad? Hombre. En San Valentín es ideal. Oye, pues a mí me gustan mucho. A mí me proponen eso y digo, oye, probablemente seas el amor de mi vida. Si tú has visto a Kim Nam-Man en The Killing, tal vez. Es que el actor en The Killing es absolutamente conmovedor. Sí, somos fans, sí. Sí, sí, totalmente. Vamos, estamos a punto de comprar en Amazon una serie danesa que es en la que se basó The Killing. Madre mía, qué frío. No, perdona, el amor es lo que tiene, ¿no? Es un título bastante bueno. Sale muy tapado aquí en Robocop la cara y no se sabe muy bien quién es. Es de cara en Marse, así como Feucho y tal, pero ya cuando parecía un escuálido medio, bueno, medio yonqui, de pronto se destapaba y aparecía un atleta que era como Harrison Ford. De hecho, en la cuarta temporada, que sea él el protagonista y Mirelle Eiros, que sea la productora. Sí, yo creo que sea una buena víctima. Y ya está. Lamentamos, pero superiuda, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, pues Robocop es una de las películas que se estrenan. Ecuba va a traer a llanta la crítica y también hay libros hoy. Siempre que supe que volvería a verte, Aurora Lee, es de un tío llamado Eduardo Lago, catalán, que vive en Nueva York, que no ha dejado de ser una salida también. Yo voy a hablar del último libro de relatos de Subrat, Don Kinsey y yo, que es un libro sorprendente. ¿Y autobiográfico, dicen? Muy autobiográfico y realmente muy sorprendente. Mira que yo decía, está progresivo y ya está más pasada. Pues tiene una explicación todo, ¿no? Joder, ¿cómo escribía antes de tener éxito? Bueno, pues vamos a las noticias.